y bueno a todos aquí un nuevo vídeo de nas rd y como verán no he subido vídeo por una semana o dos ya creo la primera fue porque no estaba en casa estaba en una selva estaba en el campo donde mi abuelo etcétera y la segunda es porque se me quemó el model board de mi computadora así es se me dañó la computadora pero no tienes suerte con la computadora que creo que en el año se te dañan tres o cuatro computadores así es no tengo suerte con la computadora no sé qué me pasa mi puta vida no me quiero con las pc esta versión no tenía ni daño pero fue por un fallo de un gran técnico que me armó la pc pero en fin y voy a tratar de de subir los vídeos para subir puro porque actualmente lo único que tengo es mi móvil y voy a tratar de subir la fría que la real por poder se lo voy a meter por el cura de la raya actualmente están viendo una partida que es la segunda partida de para alcanzar la 4.300 copos que esta partida fue justamente épica pueden verla y mientras ha sido comentando el fallo bueno en fin y no tengo un perfecto entonces que si subo un vídeo no lo van a ver así como son muy buenos vídeos con la música épica bien editados un audio más o menos de una buena calidad no sé cómo es el audio del micrófono de mi celular así que espero que sea aceptable por lo menos en fin creo que estaré sin computadora por unos dos meses porque tengo que ahorrar para un nuevo motherboard y como saben yo soy un puto mantenido de mierda que no trabaja puta vida debe quiere que sea ahora mismo le vieron me viene metido una musiquilla y en sata y pero no sé cómo será eso es de celular voy a tratar de no sé descargarme una aplicación de esas de editar los vídeos en el celular y eso pero creo que como dicen se puede editar no lo sé y saben una buena aplicación para editar los vídeos en celular déjenmela en la descripción en fin vamos a terminar de ver esta épica partida mientras yo lo comento ahí bien pro player la partida parecía totalmente perdida el rival tenía un mazo counter de montapuerco con infierno y rayo pero ese gigante parece que llega da unos buenos golpes 1 2 mi torre 966 11 segundos de partida nace le deja 1250 el rival tiró un topo el conak reacciona rápidamente con bárbaros lo cual no es muy efectivo ya que el montapuerco tiene un golpe y la torre está sería un rayo el rival está desesperado tiene un tronco para hacerle más daño a la torre y a la vez le da mis bárbaros ese gigante que se lo llama el infierno pero viene un push muy fuerte para atrás de bárbaros con esbirro y el wizard que está detrás el mago se queda golpeando la torre fireball que es perfecta esbirro para ver que llegan mago esbirro cuando estuvieron el mago ya un golpe con esa torre está ley de fireball nada tiene un infierno mi bárbaro para asegurar la torre el rival tiene un rayo y un tronco me precipite lo que hago ese fue mi hermano y nazca en la partida épicamente con una fireball y su torre se queda 36 uy esa no fue la partida de definitiva y épica pero fue muy épica esto sí fue la que me guió hacia las cuatro mil que también fue bastante vamos a ponerle en por cuatro atrás para no alargar mucho el vídeo y eso el rival tenía un mazo también medio counter ahí pero van a ver las plays que le hice y digo la burla es lo burlé al fue aún no llega el momento ahí vieron la play el creyó que iba a atacar con todo el otro lado con chispita pero le tumbé la torre del otro lado y le metí un buen push él tira su horrada ahora pero no tiene nada de elixir no sé por qué no tiró la fireball hubiera sido bueno tal vez se rindía quién sabe y ya pongamos esto bien por cuatro tiriti 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 tal vez mezclar una para editar el vídeo así no sea tan tan aburrido porque se dedica nada más mi voz y sin musiquilla épica nada voy a averiguar en fin chicos ya saben por qué no he subido video actualmente y ahora voy a subir Clash Royale por un tubo de aquí desde el celular y también Clash Clans que en el tiempo estoy usando mucho más al Clash Royale pero voy a subir Clash Clans y un juego también ahí que está sonando mucho Surreal no sé qué voy a ver lo estaba jugando últimamente pero me aburre y prefiero subir cosas que me gusten subir algo porque está sonando y eso todo así que sin nada más que decir como siempre no olviden comentarlo compartirlo con tus amigos y por último para no más importante suscríbete hasta la próxima adiós